Música No me pongo a pensar Lo que me ha pasado Y que me va a pasar Música What's going on amigos como andamos Aquí anda el Jeffrey, el Jeffrey ya andamos acá Era fijo tempranito Fuimos por un McDonald's Y un cafecito porque Está largo el día, está largo el día Y dirán este bate que le pasó en el loco Pues fíjense que ayer Me picó una beja Una beja, ¿verdad? Jeffrey Si, por eso está hinchado este ojo Este, 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 estamos Para allá amigos, con tal chato ya acomodando las cosas Entonces hoy amigos es de carros Europeos, europeos Por eso miran mucho V&Ws que van llegando Allá está, ya está Mira Lo están poniendo, man Aquí andamos ya amigos dándole Música 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 y que no falte la del chat o la de su licha en el 100 mi amigo si era lo que está por aquí voy a seguir a dar la vuelta por acá a ver que sale por acá del otro lado del continente del otro lado mira el ferrari chulada de ferrari hay que estirar y al davio Abre Algo bien Mira el dos por aca y por alla A ver que mas encontramos Que nos sorprenden por aqui Aqui esta este chinchero Vamonos, vamonos Seguir dando el rol Ay mira Chulada Nice Nice Bien Viva carros europeos Today son carros europeos Genando de gente Hay un chingo de gente Aquí llegaron mas y hay chulada Y sigue y sigue la raza llegando Camaradas entrando en chinga Mira A ver que encontramos para aca A ver que venden para aca A ver que venden para aca A mi camarada A competencia amigos A hui hui Vamonos para aca Vamonos para aca Vamonos para allá Miren amigos Los que nos encontramos son Porchi Chulada man So tiny So little man So little Ahora si vinieron mas Venden mas cosas Mira Vete lo que quieran amigos Mira la guerra Posamonos a la guerra Que ojo Bien belicones Mira Belico el asunto En el rancho Pásenle 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 Uno con esto en el rancho Chulada de carro Sigue llegando la raza Ya esta la gente Ya esta llegando Los polis Nice Inja Enja ese Este GT-R Skyline, no hombre, es otro nivel, es otro pedo, mira. Dicencion amigos, chulada de carro, tenemos este, ay, no trae casi nada esta bala, algo bien. Acá tenemos el del camarada, mira. Aquí el chato que no se daba hasta ahorita me va a regañar, me va a decir, ¿dónde estabas? Me va a regañar el wey, pero es ok, entonces le baja el wey. Miren amigos, ay, 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 chulada, ¿cómo se escucha? Wey, wey, se escucha bien mamalona, mira. Mira, ay, 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 tenía que hacer el deschat del Miara. Ay. 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 Moradito, llegó el moradito Vale Chido, tiene el color Very nice Alright amigos, regresamos, ahora si vamos a mirar allá Que van saliendo ya todos los carros Vamos a ver como se pone el huateque Wee wees amigos Si es por acá mirar Si es por acá mirar La brasa Así es cuando uno busca una novia Oh ya ya es su novia Ya es su novia Si es por acá mirar Y ya es su novia Y ya es su novia Novia Se puede hacer un barco Que va a ser de la barco Novia Y ya es su novia Novia Que va a ser de la barco Novia Que va a ser de la barco Novia Pero novia ¡Gracias! 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 ¡Oh, miren amigos! ¡Shoot! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!